¿Qué es la persona del auditorio? Que ahora sí van a aplicar descuentos a los maestros, que ahora sí los van a suspender de sus actividades por no acudir a las aulas. Son puras mentiras. Ni los corren de sus empleos ni les descuentan a los faltistas. Esto es lo que nos dice otra persona del auditorio. Ojalá y exista una respuesta por parte del titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a esta inquietud. Y sí, sí es cierto. Hemos escuchado. Y cuántas veces lo han entrevistado y declara lo mismo. Ahora sí vamos a descontarles. Ahora sí los vamos a suspender. Pero no vemos absolutamente nada de esto que se aplique en la realidad. Oiga, vaya situación la que nos comentaba fuera de cámaras el presidente de la CEMIC. Por ejemplo, Huatulco, viviendo una situación de incomunicación, una ciudad meramente turística, en la que, como él nos exponía, no produce absolutamente nada. Todo lo tienen que llevar de otros lugares para poder dar este servicio al turismo. Esta situación que vivió Huatulco se vio reflejada en otras ciudades de Oaxaca. Este conflicto del año 2016 es superior en daños a lo que se vivió en el año 2006, hace 10 años exactamente. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a resarcir todo este daño económico y social que se nos está presentando en este momento? La verdad, el tiempo no sé. Lo que sí es, lo que sí sé, es que es urgente que este conflicto se solucione. En el 2006 sí, tuvo el conflicto muy duro, pero solamente afectó el centro de la ciudad de Oaxaca, algunas colonias que tuvieron barricadas, bloqueos y todo eso. Pero el Estado no sufrió afectación. En esta ocasión, todo el Estado ha estado afectado. No solamente Huatulco, Puerto Escondido, Juchitante, Huantepec, la Mixteca. No ha habido un paso franco para los vehículos. Creo que dan dos horas para que circule el coche pequeño, pero se quedan paradas las pipas cargadas de gasolina, cargadas de gas, los que traen el cemento, los que traen la varilla, los que traen el mango, el limón y todo. Entonces, todo son pérdidas incalculables. Se hará un aproximado cuando esto se solucione. Pero a ciencia cierta, pues yo creo que todos, es un Estado que ha pagado muy caro el que las autoridades no hayan atendido a tiempo este problema del magisterio. Y si no lo solucionan de una vez, vamos a seguir así, año con año. Dicen que no es igual ver al toro desde la barrera que estar dentro del ruedo. Y es lo que nos está pasando a nosotros, los que vivimos en Oaxaca, los que nacieron acá. Nosotros estamos dentro del ruedo sabiendo exactamente cuál es la situación que prevalece en el Estado. La gente de otras entidades lo percibe de distinta manera. Yo no sé si ha habido una respuesta en concreto por parte de la presidencia de la República, del secretario de Gobernación, pero también del gobierno del Estado, porque este no es un asunto que debe de solucionar meramente la federación. También tiene las manos metidas el gobierno del Estado y debe de darle atención puntual a este tema. ¿Tienen ustedes calculado cuándo se puede solucionar este asunto? ¿Ya es urgente salir de esta situación que estamos pasando en Oaxaca? Creo que precisamente es el tema que nos ocupa, ¿no? El tema de buscar y solicitar, exigir la atención inmediata de los gobiernos, tanto estatal como federal. Porque al final de cuentas para el sector de nosotros y para todo el sector productivo no hay fechas. Yo creo que eso es complicado, es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos da una seguridad. No sabemos cuándo pueda haber, para empezar, las famosas mesas de diálogos, ¿no? ¿Cuándo vamos a sentarnos? ¿Cuándo se van a sentar las autoridades con las personas que tengan que sentarse? Para ver cómo resolver y cómo reactivar la economía de nuestro Estado. Entonces yo creo que esa es la solicitud principal, ¿no? Uno de los principales temas de que se aboquen los gobiernos a resolver esto y que ya fijen fechas. ¿De cuándo se va a resolver esto? ¿En qué forma se va a resolver? Buscar la mesa del diálogo con el Magisterio, que creo que es lo fundamental, ¿no? Arreglar ese tema para de ahí seguir con las mesas de cada uno de los sectores. Porque ahorita el sector productivo está muy afectado y es en todo el Estado. Y esta información, pues yo creo que no llega a los gobiernos. Porque pareciera que ellos no saben lo que realmente está pasando, ¿no? Nosotros que estamos acá sabemos lo que está pasando en nuestro Estado. No tan cierto porque es difícil estar trasladándose por los comentarios, por las informaciones, por los medios. Pero en el gobierno federal, ¿qué información tienen o qué desinformación hay? Entonces yo creo que es muy importante darle seguimiento y llevar esta información por medio de los representantes de todo el sector productivo. Que es lo que comentaba el presidente, que se viene realizando, pero igual de manera muy lenta, considero. Parece ser que los enemigos de los oaxaqueños son estos organismos, estos grupos de poder que siguen insistiendo en conservar estas canonjías, estos privilegios. En seguir viviendo del presupuesto del gobierno del Estado. ¿Cuánto daño le hacen a Oaxaca? ¿Cuánto daño le hacen a las empresas? ¿Cuánto daño le hacen a la gente trabajadora, a la gente que intenta día con día salir adelante? Totalmente. Mira, fíjate que precisamente yo creo que esa es la parte que ahorita tenemos nosotros la obligación. De que la ciudadanía conozca precisamente lo que está sucediendo. Y por eso es que hemos pedido que todo mundo primero tenga la información para que pueda tener conocimiento y pueda participar. Por otro lado, también creo que es un compromiso del gobierno del Estado y de sus funcionarios a que este conflicto verdaderamente se termine y que intervenga. Vemos que no han intervenido como debería ser. Y por supuesto, también hay falta de atención para los organismos económicos de Oaxaca. Yo creo que este es un compromiso que no deben soslayar, al contrario, deben de entrar y participar y comunicar a la población qué está sucediendo. Creo que en este momento sentimos que hay un vacío de autoridad porque no encontramos verdaderamente respuesta para nadie. Entonces, sí pedimos y vamos a pedirle al gobierno del Estado que verdaderamente participe, que dé a conocer la situación como está. Y que por supuesto que haya atención para las empresas locales, que se restablezca la economía, porque de ello prácticamente dependemos muchísimas empresas. Y yo creo que tiene que voltear al sector productivo, que no lo pueden dejar en esta situación como está. Recapitulamos con estos datos duros que nos comparte el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el arquitecto Orlando Emilio Hernández. Es la cuarta economía nacional, la industria de la construcción. Es un gran engranaje dentro de esa maquinaria, ¿no? Si este engranaje se detiene, simple y sencillamente se colapsa la economía en el país. Sí, así es. En donde hay una obra, en la radio de acción de esa obra, todo el comercio se dinamiza. Vende la señora que vende los chiles, la que vende los tacos, la que vende las tortas, el pinero, el materialista, el de que te vende la arena, que te vende la grava. O sea, en donde hay una obra, inmediatamente se ve que hay dinero circulando. Porque a la hora de la comida de los chalanes, de los peones, salen a la tiendita de la esquina a comprar la sardina, a comprar la rata de chiles, las galletas. O llegan las señoras que venden la torta, el taco. O sea, es un dinamismo económico terrible. Ahora, si lo multiplicamos por todas las empresas que existen en Oaxaca y en toda la región, pues es lógico que somos la cuarta a nivel nacional que produce. Y además, en caso de Oaxaca, nosotros, que somos oaxaqueños, pues el dinero que cobramos, que pagamos, pues aquí se queda en Oaxaca, no se va a otro estado. Entonces, por eso solicitamos que la obra que se haga en Oaxaca, debemos hacerla los arquitectos y los constructores oaxaqueños. Si es que queremos que nuestro estado, otra vez, vuelva a florecer. Y la verdad, urge volver a reactivar la economía en Oaxaca. Y continuamos con esta recopilación de datos duros que nos hacía saber el arquitecto Orlando Emilio Hernández. 18 mil empleos directos, los que genera la industria de la construcción. Son 750 mil empleos indirectos, los que también genera esta industria. Pues son, es todo un mundo de gente la que está en riesgo de no poder obtener, por lo menos, lo más esencial para llevar a sus familias. Así es. Hablamos de 183 mil empleos directos. 183 mil, perdón, sí, 183 mil, no 18 mil. Sí, 183 mil. Comentaba el arquitecto Sirigo que la industria de la construcción es la cuarta fuerza económica en el país. En Oaxaca debe ser el segundo, porque en Oaxaca no hay industria. Entonces, la mayor parte de la derrama económica es por el medio del sector de la construcción. Entonces, efectivamente, eso nos muestra la importancia, la importancia de lo que puede reactivarse por medio de la atención a este sector, por medio de la atención de las obras, de reactivar, de resolver el conflicto y, pues, ahora sí que ponerse a trabajar. Ponerse a trabajar porque al Estado, a la gente, a los 750 mil personas que dependen de este sector, pues, ellos no tienen un ingreso seguro, no tienen un salario fijo, ¿no? Exacto. Dependen de que haya obra, que haya trabajo para que cobre. Entonces, yo creo que es importante para subsanar los gastos de sus familias, ¿verdad? Claro que sí. Pues, ojalá y los actores involucrados en este tema cedan un poco porque parece ser que, de una parte, quieren todo y no están dispuestos a dar absolutamente nada, ¿verdad? Ojalá y este tema lo tengamos ya próximamente en una mesa en donde podamos decirle, ¿sabe qué? Ya llegó a su final y esto es de manera definitiva. Muchísimas gracias, auditorio, por el favor de su atención. Muchísimas gracias a nuestros invitados, al arquitecto Orlando Emilio Hernández Montes, presidente de la CEMIC, al arquitecto Felipe Palacios Ibaja, vicepresidente de este mismo organismo, al licenciado José Luis Sobar Galguera, también vicepresidente, y al arquitecto Eduardo Alberto Sirigo Hernández, vicepresidente de la CEMIC. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy a Espacio Ciudadano. Auditorio, lo invito para que el miércoles, 12 horas del día, canal 152 de Easy, nos veamos aquí en este programa de televisión. Hasta entonces, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!